y en verdad que soy una persona demasiado feliz no te preocupes que yo te voy a dar la sorpresa ahorita pero tienes que quedarte por aquí o sabes que te voy a dar para el carro para que te vayas para la casa mejor viste para la casa mira que hice todo ya la ve ya plancha yo no tengo nada que te voy a dar una sorpresa espectacular una persona muy importante no me voy a quedar aquí detrás de ese botecito de basura y yo te espero por allá ya bueno nos vemos ahora pues tal este mal loco este mal no es para habla pues loco todo bien todo en orden todo en orden que más papi este no puedo estar demorándome mucho pásame esa vuelta a ese billet aquí sin que no alguien nos vea porque necesito ahorita para hacerle la vuelta a esa que le dije no 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 están desesperados pero es un ratito además mire le tengo como entrada este obsequio este obsequio pero parece chino esto como compraba en la bahía y en guayaquil no no le desprecio sino que ya habíamos hablado que me dijiste que tenía el billet y rápido que no puedo demorarme mucho no es que está tan mal allá pero este aquí lo tengo que lo tengo pero primero pero primero éste hay que una mujer que ella ella no no te preocupes por ella ella es una amiga y una amiga para nosotros ya tenemos que me preocupo porque este yo no hago negocio con mujeres y que me preocupa de pasar ese billete rey presta para acá también ese reloj hola hola mi amor este que haces acá mi amor te presento a carlos carlos si mira mira los años que me hizo eso no es todo yo le tengo el dinero acá pero si vamos pero espérate mi amor espérate mira necesito que me hagas el favor que me dice que me va a entregar el billete puede este reloj estaba cansísimo entonces carlos entonces ingeniero carlos perdón cálmate que yo estoy cuadrando con el ingeniero carlos la vuelta de la plata para mí no está raro mi amor que me va a dañar planta con esto por lo que vamos a bien clarito que yo con mujer no hago trato con hombres y si yo sé pero esperemos el tico carlito vamos a hacer la vuelta vamos a entregarme el dinero ya comenzamos solo son dos mil dólares yo te voy a pagar tu plata aquí cuando quiere dos mil ya yo le voy a dar cuatro mil bolsa en serio bueno para hacerlo de una pero tenemos que ir para acá pero es prestado no lógicamente que es prestado yo te voy a pagar con intereses pero intereses económicos no no está viendo así con esa cara raro no no intereses económicos y no me está viendo raro igual si se porta bien se lo puedo hasta regalar o no 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 carlito para tu momentico ya hay pasaste esos dos mil dólares en seguida pero no la agarradera no puedo esperar sí sí después ya tenemos hagamos una cosa a ver que pues ya entregamos primero la plata y ya cuadramos todo aquí la tengo por eso pero muestra me lo tengo pero déjeme ingredir lo debe invitarlo algo a servirse así no pero un bajativo una botella vino que vino le gusta o no no podremos la plata mi reina mi reina hermosa espérate que estoy cuadrando lo del dinero pero de que estoy cuadrando lo del dinero pero de que estoy cuadrando lo del y ahora qué hago esto hombre yo no sé por qué mejor me voy o no no me voy a decir que yo no sé este chucho soluciona su problema rápido hola calito teniente yo sé que ibas a llegar no pero es que me la tuve que escapa mi esposa pues relájate a ver dónde está el billete ahora si pasa ese billete a ver a ver yo primero vamos a hablar las cosas pero no me agarras tanto yo le puedo dar es que entre los amigos nos arreglamos como muy no nos agarramos no relájate un poquito en la cultura que vengo haciendo entre los amigos nos agarramos hay encantado el reloj y está muy bacán si es que me gusta original 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 que te pasa ahorita le voy a hacer la prueba de oro para ver de todas las pruebas sí y no sé pero no sólo vamos a hacer una prueba más y si el calito cuál es el billete porque le tengo cuatro pares de zapatos buenísima está jordan está jordan te quedaron bacana está jordan exacto para que vea mira te luce bien el pie mi amor mi amor yo quiero decirle que no queremos ir a la casa no yo no se me pone al lado yo soy anti mujeres yo no yo y las mujeres son muy porque como raro calito se pone como nervioso siempre se pone en el plata en la plata ya no me toca de estos dos mil dólares que te voy a decir la verdad yo los dos mil dólares te los había prestado porque mi mujer quería ponerle las no no pero eso peor no pero eso no pero como tú vas a hacer con otro hombre lo que ibas a hacer conmigo me puede hablar hasta en el oído y no calito tú estás como raro yo mejor me voy pues mi amor chucho chucho chucho